En Razón Pública nos tomamos en serio el futuro del país. Es por eso que hace más de 14 años ofrecemos el cubrimiento más serio y responsable de las noticias, los debates y las conversaciones fundamentales para construir el país que todas y todos anhelamos. Defendemos la razón, los argumentos y la pluralidad como elementos fundamentales para construir un país en donde todas y todas quepamos. Por eso no recibimos financiación que limite nuestro contenido ni reflejamos en intereses oportunistas que nos puedan conseguir recursos adicionales. Defendemos la responsabilidad, la calidad de los datos, la rigurosidad y la experticia de nuestras y nuestros analistas que escriben cada semana sobre la noticia falsa y el sensacionalismo. Defendemos la razón sobre la información acomodada y los intereses oportunistas porque nuestro compromiso finalmente es contigo. Hoy te necesitamos y cada vez te necesitamos más. Por eso invitamos a que con tu apoyo y la confianza en nuestro trabajo dones y también puedas ser un defensor de la razón. ¡Gracias! ¡Gracias!